Muchas familias hondureñas que viajan de afuera para el seguro social se encuentran con apenas obligación de dormir en el piso. Es por eso que Casa David abre sus puertas ofreciendo cuartos amueblados con recursos básicos, con un ambiente cómodo y feliz, dando el mejor trato posible, demostrándole el amor de Dios. Gracias por ver el video.